Hola, bienvenidos al Noticinu del 14 de julio de 2016. Hoy entre las noticias, la directora ejecutiva adjunta de ONU Mujeres, Lakshmi Puri, afirmó que los hombres y niños juegan un papel indispensable en la igualdad de género. Los invitó a pensar diferente sobre sus relaciones con las mujeres para lograr la equidad entre los hombres y las mujeres. Puri aseguró que la igualdad de género es clave para generar un cambio social y económico, así como alcanzar la paz. Los funcionarios del Programa Mundial de Alimentos de varios países de América Latina y el Caribe se reunieron en El Salvador para evaluar una iniciativa global que apoya a los pequeños agricultores a mejorar su producción y generar mayores ingresos. Con ese apoyo, los agricultores salvadoreños lograron comercializar 8.6 millones de dólares en granos básicos entre 2009 y 2014. La Organización Mundial de la Salud, OMS, felicitó a India por haber logrado la eliminación del tétanos maternal y neonatal, así como del PIAN. Hasta hace pocos años, India registraba entre 150.000 y 20.000 casos anuales de tétanos neonatal. Y finalmente, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, UNCTAD señaló que es necesario impulsar una nueva visión de cómo será el mundo en los próximos 15 años para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La reunión 14 de UNCTAD iniciará en Nairobi, Kenia, el 17 de julio. Y para terminar, los invito a que vean los tips de la Guía de los Vagos para salvar el mundo en nuestro portal sinu.ex.mx Para todas las noticias, visiten también la página de sinu.mx y los invito también a seguir nuestras redes sociales como Sino México. Hasta pronto.